En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hay tres palabras, hermanos, que se asocian con las tres divinas personas. Nosotros creemos en Dios, que es uno en tres personas. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay tres palabras que se asocian con cada una de esas tres divinas personas. Con Dios Padre asociamos el poder. Con Dios Hijo asociamos la sabiduría. Y con Dios Espíritu Santo asociamos el amor. Poder, sabiduría y amor. Y cuando uno se encuentra con Dios, uno encuentra siempre poder, sabiduría y amor. Poder que te transforma, sabiduría que te ilumina, amor que te atrae. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando uno se aparta de Dios, que es lo que hemos visto cuando uno, pues, cae en el pecado. Cuando uno se aparta de Dios, uno se aparta del poder de Dios. Y entonces, ¿cómo se vuelve? Débil. Por eso a uno lo derrota el demonio. Por eso a uno lo derrotan los vicios. Por eso a uno le gana la fragilidad de la propia carne. Porque uno se apartó del poder de Dios. Si uno se aparta de Dios, uno se aparta de la sabiduría de Dios, que es el Hijo. Y si uno se aparta de la sabiduría de Dios, entonces empieza a reinar la confusión, empieza a reinar la mentira, empieza a reinar la oscuridad dentro de uno. Por eso la persona está confundida, por eso la persona está engañada, por eso la persona se vuelve también mentirosa, para justificar su propia vida. Porque se apartó de Dios. Pero lo más triste de todo, es que si nos apartamos de Dios, nos apartamos de su amor. Y cuando nos apartamos de su amor, entonces, ¿qué sucede? Que el corazón humano, de todas maneras, sigue necesitando, sigue buscando y sigue esperando ese amor. Y como nos hemos apartado de la fuente del amor, que es Dios, entonces empezamos a vivir como mendigos. Y resulta que nosotros tenemos dignidad de hijos, pero empezamos a vivir como mendigos. ¿Usted ha oído una parábola que está en la Biblia, que se llama la del hijo pródigo? ¿Se acuerda lo que le pasó a ese muchacho? Era un hombre que quería disfrutar la vida. Y él se fue de la casa de su padre. Atención, él se apartó. Él se apartó de la casa de su padre. Como cuando uno peca, que es como irse de Dios. Y este hombre que tenía dignidad de hijo, fíjate cómo fue cayendo cada vez más bajo y más bajo. Y llegó un momento en el que él tuvo que dedicarse a cuidar cerdos. Cuidar cerdos. Pero nadie le daba alimento. Y llegó el momento en el que tenía hambre y quería comer de lo que comían los cerdos. Porque ya no hallaba qué hacer con su hambre. ¿Te das cuenta cómo se iba degradando? Cómo iba cayendo y cayendo. Eso es lo que nos sucede cuando nos apartamos del amor de Dios. Dios ha querido que seamos y que vivamos como hijos suyos. Por eso dice la primera carta de San Juan. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Así nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo segundo. Nosotros somos y tenemos esa dignidad. Pero si nos apartamos de Dios, entonces nos apartamos de la fuente de su amor. Y cuando nos apartamos de la fuente de su amor, empezamos a buscar ese amor en otras partes. Y ahí es donde cometemos los peores errores. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que hay tres palabras que brotan de la Sagrada Escritura. Que han sido enseñadas por la iglesia. Y que nos ayudan a descubrir quién es Dios para nosotros. Esas tres palabras son poder, sabiduría y amor. Y hemos visto que cuando uno está cerca de Dios, uno experimenta esas palabras. Y uno experimenta que no son simples palabras, sino que son realidades en cada uno de nosotros. Pero si uno tristemente se apartó de Dios, entonces uno empieza a experimentar lo contrario de esas palabras. En vez de sentir que tienes fuerza y poder, te sientes débil y derrotado. En vez de sentir que tienes claridad y propósito en la vida, empiezas a sentirte confundido y engañado. Y en vez de sentir que eres un hijo amado, empiezas a sentirte como un esclavo. O empiezas a sentirte como un mendigo que anda buscando por todas partes quien lo quiera. Por eso, si en nuestra época, si en nuestro tiempo, el mundo le está dando la espalda a Dios, pues quiere decir que muchas personas tienen que sentirse como estamos diciendo aquí. Tienen que sentirse como? Tienen que sentirse débiles, fracasados, confundidos, engañados. Tienen que sentirse llenos de resentimientos y tienen que sentirse mendigos que están buscando por todas partes quien los quiera, quien los acepte. Lo más maravilloso de esta historia, hermanos, es que Dios no se ha quedado indiferente frente a la miseria de su criatura amada, que somos nosotros los seres humanos. Dios no se quedó indiferente. Hay una comparación muy hermosa que me encanta repetir. Podemos decir que el Hijo y el Espíritu Santo son como los dos brazos de Papá Dios. Dios quiere abrazarte. Todo el amor que tú hayas podido sentir en este retiro, todo, todo el amor que hayas podido sentir, es Dios diciéndote, es que quiero abrazarte, es que te amo, es que es de verdad que te amo y quiero abrazarte. Entonces, antiguos predicadores muy santos en la Iglesia Católica, a los que llamamos los padres de la Iglesia, decían que los dos brazos de Dios son el Hijo y el Espíritu. Cuando uno quiere abrazar a una persona, cuando uno de verdad quiere abrazarla porque la ama, como un papá ama a su hijo, como un esposo ama a su esposa, uno envuelve a la persona en sus brazos. Así es como Dios quiere envolverte. Dios quiere envolverte así. Y para eso, Él ha enviado a su Hijo y al Espíritu. Su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, Espíritu de auxilio, de consuelo, verdadero abogado, que habla en favor nuestro, y que también nos habla a nosotros para revelarnos la verdad de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios para atraer a una persona que está lejos? Nos lo dice por boca del profeta Oseas. Por boca de Oseas dice, con correas de amor lo atraía hacia mí. Es decir, todo el propósito de la redención es simplemente una, podríamos decir, una erupción preciosa de ese amor. Seguramente has visto fotos o has visto videos de cómo es un volcán cuando está en erupción. Bueno, puedes imaginarte que el amor de Dios es algo tan grande que es como si Él no quisiera y no pudiera retenerlo dentro de sí. Y ese amor ha erupcionado. Y ese estallido de su amor, ese estallido que todo lo llena de claridad, no para destrucción, sino para construcción nuestra. Eso es lo que ha sucedido con el envío de su Hijo y con el envío del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hace entonces para atraernos? Dios hace dos cosas que aparecen en las dos partes de la Biblia. Sabemos que la Biblia tiene dos grandes partes a las que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la palabra Testamento es una palabra que se puede discutir porque para nosotros es una palabra oscura. Hoy en día, cuando uno oye Testamento, uno oye es que el tío Claudio se murió. Entonces, el Testamento para nosotros es algo lejano. Pero la palabra Testamento, en la Biblia realmente, quiere decir documento de alianza. Por eso también se puede hablar de la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Cuando celebramos la Santa Misa, nosotros decimos este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Entonces, en la Biblia hay dos grandes partes. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza, la Nueva Alianza. Y si nosotros tratáramos de resumir qué es lo que nos presenta la Antigua Alianza. La Antigua Alianza nos presenta la primera fase que Dios suele utilizar para atraernos hacia Él. ¿Qué es lo característico de la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento? La ley. La ley de Moisés. Eso es lo más característico de la Antigua Alianza. Efectivamente, en los primeros cinco libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco, aparece esa ley de Moisés. Y luego toda la historia que aparece en el Antiguo Testamento, con los reyes, con los profetas, incluso las meditaciones de los sabios en el Antiguo Testamento, meditaciones que aparecen en el libro de la sabiduría, o que aparecen en el libro eclesiástico, o en el eclesiastés. Todo lo demás del Antiguo Testamento, todo gira en torno a la ley. Es decir, todo gira en torno a que Dios ha sido tan amoroso como para darnos una lámpara que ilumine nuestra vida. Entonces, lo primero que Dios suele hacer en tu vida, y en mi vida, y en todas las vidas, es empezar a iluminarte para darte claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo primero que hace Dios es restituir la capacidad de llamar bien a lo bueno y mal a lo malo. Eso lo podemos llamar el despertar de la conciencia moral. Y eso es lo que hace la ley. Por eso la ley de Moisés contiene cosas muy claras y contiene mandatos muy precisos. No mienta. No sea envidioso. No diga mentiras. No maltrate a los papás. No pronuncie el nombre de Dios en vano. Son instrucciones muy cortas, muy precisas, porque son como relámpagos en la noche. Ah, me gusta esa expresión. Los mandamientos de Dios así, cortos, concretos, son como relámpagos en la noche de la confusión de este mundo. No mates. No abulteres. Son mandamientos claros. Están ahí, para que tú los descubras. Son luces en la noche. Son relámpagos que empiezan a hacerte despertar. ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué nos dio Dios la ley a través de Moisés? Respuesta. Para que recuperáramos la conciencia moral. Por eso la ley tiene un valor permanente. Esa parte central de la ley que llamamos los mandamientos, tiene un valor permanente. Y es tan permanente que incluso encontramos en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, encontramos que Jesucristo, cuando es preguntado, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Lo primero que responde Cristo es, cumple los mandamientos. O sea que hay un valor permanente en los mandamientos. Porque los mandamientos son, te repito nuevamente, son como lámparas, como relámpagos en la noche que te ayudan a despertar y a decir, hey un momento, un momento hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Bien, cuando Dios empieza a atraer a una persona, a un pecador, lo que hace es eso. Empezar por despertarle la conciencia moral para que la persona se dé cuenta. Estoy haciendo cosas malas. Esto no va bien, esto no va bien, esto no puede ser. No puede ser. Hermanos, yo soy entusiasta, casi hasta el fanatismo. Soy entusiasta de la causa pro-life, la causa pro-vida. No solamente en este país, sino en todas partes. Mi mensaje siempre es y solo puede ser un mensaje pro-vida. Defensa de la vida desde su comienzo hasta su final natural. Y les cuento una cosa, que me fascinan, me impactan también las historias de las personas que han trabajado en la industria de la muerte, por ejemplo, matando fetos humanos y de repente tienen una conversión. Hay el caso impresionante de una que fue enfermera. Ella misma se había practicado dos o tres abortos, o sea, había permitido que le mataran dos o tres de sus hijos. Pero además de eso, ella trabajaba en un abortuario, seguramente de esa empresa de la muerte que se llama Planned Parenthood. Donde usted vea esas dos P's, las de Planned Parenthood, usted tiene que detenerse y hacer una oración pidiendo conversión por esas personas. Porque esa es la mayor industria de la muerte en este país. Muchos más muertos que el holocausto judío. Muchos más muertos que el racismo. Muchos más muertos que otros tantos genocidios, el aborto ha asesinado a millones y millones de personas. Se calcula que en Estados Unidos, desde que se aprobó en Día Desgraciado, la despenalización del aborto, han muerto por esa causa cerca de 50 millones de personas. Ese es el tamaño de la muerte. Pero hay un momento en el que algunas de esas personas han tenido una conversión, como lo cuenta esta enfermera. Ella se llama Patricia. Ustedes pueden buscar en YouTube, Patricia Aborto. No lo busque ahora, por favor. Pero usted puede buscar. Si usted entra a YouTube y usted busca Patricia Aborto, o cosa parecida, tarde o temprano usted va a llegar a los videos de esta enfermera. Y ella cuenta cómo ella había, se había practicado abortos y cómo ella practicaba abortos a otras personas. En algunas ocasiones, por ejemplo, se daba cuenta que el aborto era como una especie de método anticonceptivo para algunas jovencitas. Ella dice que le practicó hasta 5 abortos a una niña que no tenía 16 años. Ya había asesinado a 5 niños, no tenía 16 años. Eso sucede en los Estados Unidos de América. Es el tipo de cosas que pasan. Bueno, y pasa en otros países, no únicamente aquí. Entonces, date cuenta de la gravedad de esto. Pero ella como que no despertaba. Pero precisamente historias como la de esa chica, esa chica que ya llevaba 5 hijos asesinados, como que la despertaron, como que le hicieron decir, oye, ¿yo qué estoy haciendo acá? Hay otra historia. Todas las historias de abortos son escalofriantes. Hay una mujer que se estaba practicando el noveno aborto. Noveno. Y todo eso se paga en su mayor parte con dinero público. Para que sepamos qué nivel de crimen y qué nivel de satanismo hay en el aborto. Se estaba practicando su noveno aborto. Y cuando le sacaron los pedazos, porque muchas veces en los abortos sacan el feto a pedazos, cuando le sacaron los pedazos de feto los ponían en una especie de bandeja metálica y al ponerlo en la bandeja iban poniendo los pedazos en su sitio. De manera que lo que quedó al final fue ese pequeño ser humano cortado a pedazos. Y ella vio a su propio hijo como lo habían sacado a pedazos. Y en ese momento se iluminó su conciencia. Y obviamente lo que hacen en estas empresas es tomar esos restos de carne humana y votarlos. Pero ella entró como en una especie de histeria y dijo, no, no voten a mi hijo. Era el noveno aborto. Y dijo, no voten a mi hijo. En ese momento despertó. O sea, ella había asesinado a ocho. Pero despertó en el noveno. Y en el noveno aborto ella se da cuenta y dijo, es un ser humano. Es un ser humano. Es un hombre. Es un hombre. Lo hemos matado. Fue una escena terrible en ese abortuario. Porque ese es el tipo de cosas que no se pueden decir ahí. Les repito, cada vez que ustedes vean esa doble P de plan de parenthood, ustedes tienen que saber, ahí se están asesinando seres humanos. Ese es un lugar donde se masacran seres humanos. Ese es un lugar que no debe existir. Es un lugar que hay que quitarle todo apoyo financiero. Ustedes tienen que tenerlo claro. Y solamente, solamente porque es un negocio demasiado rentable, no se ha podido acabar. El Congreso de los Estados Unidos de América ha sido cobarde. Cobarde. Y ha habido presidentes, muy particularmente el señor Clinton y el señor Obama, que han favorecido y extendido el aborto, no solamente en este país, sino que lo han convertido en un mensaje de los Estados Unidos de América para el mundo. Y consideran que ese es uno de los servicios, entre comillas, que debe prestar Estados Unidos. Bueno, he llegado a hablar de este tema del aborto por una razón. Porque ahí se presentan conversiones. Porque hay momentos en los que la conciencia despierta. Ejemplos menos dramáticos o dramáticos, de otra forma, encontramos también en otro tipo de pecados. Yo conocí el caso de un hombre que estaba metido completamente en las garras del alcoholismo. Él empezó como todos, tengo derecho a divertirme, yo para eso trabajo duro, yo merezco esto, ¿qué más da? Unas cuantas cervezas, unos cuantos drinks aquí con los amigos. El hecho es que se había vuelto un alcohólico completo. Un día, uno de tantos días, una de tantas noches en que él estaba en su borrachera, absolutamente perdido, degenerado y tirado en una calle, siente que alguien intenta despertarlo, alguien que está llorando. Era temprano en la mañana, él había pasado la noche bebiendo. Y él siente que alguien lo está sacudiendo y tiene, por supuesto, ese horrible dolor de cabeza, propio del exceso del alcohol, y no se da cuenta a quién le está hablando, cuando más o menos logra volver en sí, se da cuenta que es su hijo, que todavía no tiene ocho años de edad, y que está llorando y que le está diciendo, papá vuelve a casa, papá vuelve a casa. Cuando este hombre mira el rostro de su hijo llorando, cuando él se da cuenta lo que le está haciendo a la familia, cuando él se da cuenta el riesgo, el solo peligro que implica que ese niño esté en la calle a esas horas solo, él se da cuenta, estoy arruinando mi vida, esto no puede ser, yo tengo que parar, yo tengo que parar, yo tengo que parar, esto no puede ser, yo tengo que parar. Eso es lo primero que hace Dios, despertar la conciencia moral. El día que tú dices esa frase, el día que tú dices, yo tengo que parar, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo ser esto, esto no puede ser, esto no puede ser. Mira, dale gracias a Dios, porque el día que tú sientes ese rechazo en tu corazón, es el primer día de tu liberación. Ese es el primer día de tu liberación. El día que tú dices, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. Ha habido casos tan dramáticos, porque los vicios siempre van en esa dirección. Como les he contado, yo estuve unos años viviendo en Europa, estaba en Irlanda, y allá atendía a la población hispana. Por supuesto que mi amor por la comunidad hispana es de toda la vida. Y allá, en ese país, en Irlanda, yo atendía con la Eucaristía, con los sacramentos a la comunidad hispana. Un día estaba haciendo yo alguna vuelta de bancos o una diligencia parecida, y me encontré con uno de los señores que de tanto en tanto, no era muy constante, pero de tanto en tanto iba a la misa allá. En la parroquia que tiene mi comunidad dominicana, en Dublín, yo estaba en el centro de la ciudad, porque esa parroquia queda ahí, estaba haciendo mi diligencia, que en este momento no me acuerdo, y no importa qué estaba haciendo. Cuando veo que aparece este hombre, yo lo reconocí porque era del grupo hispano, y lo reconocí porque lo había visto en misa varias veces, aunque repito, no era muy constante. Aunque yo lo reconocí, había algo espantoso en su rostro. Tenía una mezcla de terror, una mezcla de angustia, una mezcla de miedo, una mezcla de odio. O sea, tenía tantas nubes oscuras sobre su cara, que yo mismo me extrañé. Yo dije, ¿qué le está pasando a este señor? Y entonces, yo creo que ese encuentro lo hizo Dios, porque él estaba pensando suicidarse ese día. Ese día estaba pensando suicidarse. Y me dijo cómo había pensado suicidarse. Estábamos cerca de una avenida, donde pasa una avenida central, la famosa O'Connell Street, allá en Dublín, donde pasan, pues muchos automóviles, y por supuesto, buses. Ahora ya tienen restringidos los carros particulares ahí. Entonces pasan muchos buses, buses grandes, buses pesados. Y él decía, yo me le voy a tirar a un bus de estos, y ya acabo con mi vida. Estaba pensando suicidarse. Bueno, nos ponemos a hablar, uno se da cuenta de que el caso es realmente grave, porque es que, no tenía sino que verle los ojos, tenía ojos de loco, tenía ojos de psicópata. El tipo estaba demasiado mal, pero muy mal. Yo pocas veces he visto a una persona tan desencajada, y es que no era para menos. Él estaba pensando en matarse. Entonces nos ponemos a hablar, y me dice, y me dice, empieza lo que le suele suceder, en algunos de estos casos de suicidio, la persona empieza a acusarse a sí mismo. Padre, yo soy lo peor, yo soy un asco, yo soy una basura, y decía groserías, atacándose a sí mismo. Cosas que no tengo que repetir aquí, pero que usted se imagina, que era lo que él se estaba diciendo. Y yo trataba como de calmarlo un poco, y que qué le sucede, por qué habla así. Y entonces me dice, mire, yo trabajando duro en este país, tenía que mandarle un dinero a mis hijos. Él había acumulado, después de mucho esfuerzo, mil, o un poco más de mil euros, que tenía que mandar a sus hijos, allá en su país. Como tantos hispanos, él estaba ahí tratando de, pues, trabajar y mandar dinero a la familia, porque estaba muy mal en su país, y por eso había llegado allá a trabajar. Como tanta gente, que tiene que ir a trabajar a otras partes, para mandar dinero. Por supuesto, él tenía que buscar su vivienda, y tenía que buscar su alimentación, y tenía que vivir muy, muy restringido, para tratar de ahorrar lo más posible, y mandar a la familia. La familia vivía en una parte alta, vivía en lo que llamamos, en muchos países de Latinoamérica, llamamos la sierra, la parte montañosa. Y ustedes saben que en la parte de la sierra, de muchos de nuestros países, hay mucha pobreza. O sea que los hijos, dependían realmente de él. Dependían de él para el estudio, para la ropa, para los alimentos, para todo. La esposa le había escrito, le había hablado, le había llorado, le había dicho, mira que estamos en esto, mira que necesitamos, es que no tengo, ni para comprarle un lápiz, a tu hijo, haz algo. Y este hombre se puso a trabajar, y efectivamente tenía ese dinero. Pero mientras iba de camino, a hacer la diligencia, de enviar este dinero, a través de alguna de esas agencias, que sirven para mandar dinero, pasó por enfrente, de un lugar, que es un vicio para él. Espero que él haya podido salir de eso, porque hay muchas cosas, que no conocí después. Él era vicioso del juego. Y él sintió, fíjate cómo es el diablo, tendría uno que decir, que eso es como del diablo. Él sintió, tengo mil euros, pero qué tal que yo en una, o en dos horas, duplique esto. ¿Qué tal que yo duplique esto? Entonces le mando los mil euros, a mis hijos, y después, y después, pues me queda otro dinero, o les mando más. Fíjate los engaños, en los que uno entra. Acuérdate lo que dijimos, al principio de la predicación. Cuando uno está lejos de Dios, uno se aparta de la sabiduría. Y el que se aparta de la sabiduría, ¿qué pasa? Que es fácil de engañar, y que además engaña. Y además se engaña, se dice mentiras. Cuando uno está lejos de Dios, uno se dice mentiras. Por eso el alcohólico, no admite que es alcohólico. Por eso, el que es vicioso del juego, eso se llama ludópata. Ludópata es el, el que es adicto al juego. El ludópata no admite. Dice, no, yo de vez en cuando, ningún de vez en cuando, hermano, usted está destruyendo su vida. Pero no lo admite. El hecho es que este pobre hombre, entra a ese casino, y cuatro, cinco horas después, ha perdido hasta el último, hasta el último centavo. No tenía para mandar nada de dinero a su familia. Sabía que por culpa de su vicio, al que él llamaba, me disculpan la expresión, mi maldito vicio, el maldito juego, porque eso soltaba maldiciones, serpientes, ratas, cucarachas, le salían de esa boca. Por el maldito juego, decía él, mis hijos tienen que pasar otro mes de hambre, yo no sé qué va a tener que hacer mi esposa, ya no sabemos a quién prestarle dinero. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere el pecado, hacer con tu vida. Llevarte a eso, a la desesperación, llevarte al odio. Por eso cuando él se dio cuenta, prácticamente tuvieron que sacarle a los guardias de ahí, porque tuvo un ataque de nervios, un ataque histérico ahí en el casino. ¿Y los guardias qué hacen? Pues los guardias lo sacan. Usted es un loco gritón, sálgase de aquí. Entonces él salió de ahí a tirarse a un bus, a matarse. Que me mate ya de una vez, que se acabe esta porquería, yo soy una basura, y todas las demás palabras. Entonces date cuenta, que hay un momento en el que la persona, iluminada por Dios, puede llegar a decir, esto ya no más. Después de que hablamos un rato, bendito sea Dios, después de que hablamos un rato, esta persona empezó a calmarse. Y por supuesto, la primera conclusión a la que llegó es, esto no puede volver a sucederme, esto nunca más, esto nunca más, esto está mal, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, eso es lo primero que hace Dios con nosotros. Despertar nuestra conciencia. Y por más torpe que sea uno, que muchos hemos sido torpes en la vida, por más torpe que sea uno, por más bruto y cerrado que sea uno, yo creo que uno se da cuenta, estoy haciendo cosas muy mal, esto no puede seguir. Dale gracias a Dios hermano, dale gracias a Dios, y eso te ha pasado. Porque si has sentido esa voz, si has sentido en tu corazón, esa voz que dice, esto no me puede volver a pasar, yo tengo que cambiar. En esa voz, está el despertar de la conciencia moral. Y para qué está la primera parte de la Sagrada Escritura, que llamamos Antiguo Testamento, para eso, para ayudarte a despertar tu conciencia. Pero eso no es toda la historia. Muchas veces, sobre todo la persona que está metida en vicios, muchas veces la persona a la que el pecado, le ha ganado mucho terreno, muchas veces esa persona, ya se da cuenta de que está obrando mal, ya se da cuenta de que no debería hacer eso, pero es como si hubiera una fuerza superior a él. Por ejemplo, este hombre que les cuento, el de Dublín, ese hombre no era la primera vez, que se gastaba el dinero de los hijos, no era la primera vez. No era la primera vez, que él decía, soy una basura, no era la primera vez, que él decía, esto tiene que cambiar. Pero, ¿qué le pasa a uno? Lo que a uno le pasa es que, aunque la conciencia, se alcance a despertar, aunque la inteligencia alcance a darse cuenta, uno no tiene por dentro las fuerzas suficientes. Y esto les pasa a muchas personas, de hecho nos pasa, yo diría a todos. A veces en cosas tan dramáticas, como este pobre sujeto, que estaba a punto de tirarse a un bus, para que lo matara. A veces, en cosas tan dramáticas, tan espantosas, como esa mujer con ataque de histeria, en los consultorios de Plan Parenthood, diciendo, no arrojen a mi hijo a la caneca. A veces puede pasar, en esas circunstancias espantosas. Pero otras veces, también en cosas pequeñas. A veces uno se da cuenta, que hay vicios, o malas costumbres, o pecados, que uno simplemente no, parece que no lograra evitar. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, pecados de murmuración. ¿Cuántas veces hacemos daño a otras personas, a través de estar difundiendo, porque hay gente que no se aguanta, no se aguanta oír una noticia, oyen una noticia, un chisme fresco, y les entra tembladera en la mano, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué necesita el celular? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le trampa la boca? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Tengo que hablar con mi amiga. Es más, tengo que hablar con 17 amigas, y contarle a todas, el chisme fresco, fresco. No logra, no logra aguantarse. Es algo que tiene poder dentro de usted. Algo que tiene poder. La cosa es todavía más compleja, cuando tenemos relaciones de familia, o relaciones de pareja, porque a veces en las relaciones de pareja, se presentan lo que podríamos llamar pecados complementarios, pero ambos son pecados. Por ejemplo, mire, una persona insegura, puede tener dos tendencias. Hay personas inseguras que entran en un complejo de inferioridad, en una muy, pero muy baja autoestima, en una actitud pasiva y humillada, como quien dice, todo lo malo que me suceda, yo me lo merezco, porque yo realmente no sirvo para nada. Ya lo decía mi papá, y mi mamá me lo gritaba, y yo nunca he servido para nada. Esa es una actitud que les pasa a algunas personas. Dicho sea entre paréntesis, hermanos, por esto hay que tener muchísimo cuidado en la manera como ustedes tratan a sus hijos. De por Dios, rompan cadenas. De por Dios, rompan cadenas. ¿A qué llamo yo romper cadenas? Que a veces usted viene de un papá que era abusador, gritón y agresivo, y ahora usted va a ser entonces un hombre abusador, gritón y agresivo. ¡No! ¡Rompa la cadena, hermano! Pero es difícil romper la cadena. Y uno se da cuenta que no le resulta tan sencillo. Y hay todo tipo de cadenas que van atravesando las familias. Uno se encuentra también con el caso de mujeres que entonces fueron madres solteras. Bueno, es infinitamente mejor una madre soltera, una madre asesina. Está bien, bueno, por lo menos tuvo esa responsabilidad. Bien, madre soltera. Tiene una hija, la cual a los 17 años está embarazada, madre soltera. Entonces son la bisabuela soltera, la abuela soltera, la mamá soltera, la hija soltera, todas solteras. ¡Rompa esa cadena! ¡Rompa esa cadena! Y la manera de romper esa cadena, pues, ¿cuál es? La manera de romper esa cadena es empezar a hacerle caso a Dios. Es empezar a hacerle caso a la iglesia. Lo que pasa es que no le hacemos caso a Dios. Lo que pasa es que llevamos demasiado tiempo burlándonos de la ley de Dios. Pero lo que Dios dice es válido. Y lo que Dios nos ha enseñado a través de su santa iglesia es válido. Yo sé, porque hay sacerdotes que se me han reído en la cara. Sacerdotes se me han reído en la cara. Cuando oyen que yo predico que el noviazgo no es para tener sexo. ¡Ay, padre! ¿En qué siglo vive usted? Pero ¿cómo se le ocurre? Padre, eso nadie lo cumple hoy. Adáptese a los nuevos tiempos. No, no es ningún adáptese a los nuevos tiempos. No es la Biblia la que tiene que adaptarse al tiempo. Es este tiempo el que tenemos que adaptar a la Biblia. Es este tiempo el que tenemos que adaptar a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entonces, hermanos queridos, uno se da cuenta que hay cosas que son difíciles de vencer y existen los pecados complementarios. Porque empecé a decir, hay personas que como tienen una gran inseguridad, como ese muchacho que me decía, padre, yo siempre fui muy inseguro, pero ahora ni sé. Entonces, cuando uno es inseguro, uno toma dos tendencias. Una tendencia que podemos llamar hacia abajo es la pasividad, a mí todo me sale mal, yo siempre soy de malas, le aseguro que si mañana hay eclipse, se me nubla. Es decir, la persona está siempre downwards, hacia abajo. Pero hay otro modo, hay otra reacción de la inseguridad que es como hacia arriba, pero de una mala manera. Muchas de las personas agresivas, violentas, gritonas, son personas inseguras que a través de su agresividad están tratando de reafirmar su yo asustado y malherido. Típicamente, aunque los dos casos se dan tanto en hombres como en mujeres, el hecho es que con frecuencia la mujer, cuando se siente insegura de sí misma, suele tomar la posición pasiva, derrotista. Y el hombre, cuando se suele sentir inseguro, suele tomar la posición agresiva, violenta. Y entonces se da el caso de los pecados complementarios. Entonces uno se encuentra con ciertas parejas en las que un hombre agresivo, pues el hombre agresivo a quien quiere como novia o como esposa, pues a una mujer cobarde, pasiva, acomplejada. Entonces, a veces uno no sabe si darle la bendición a una pareja. Mister agresivo, aceptas a la señorita complejo. Apellido complejo. ¿Aceptas a la señorita complejo como tu esposa? Sí, aunque creo que me merezco más. Señorita complejo, ¿aceptas a Mister agresivo como tu esposo? Sí, porque no creo que me merezca más. Entonces, ya empieza, ya la relación está mal, porque la agresividad de uno y lo acomplejada de la otra como que se retroalimentan. Y eso es terrible. Eso es terrible. Mire, hubo una cosa vergonzosa. A mí me da pena decir que esto pasó en mi país, pero esto pasó en el norte de Colombia, lo que les voy a decir. Yo quisiera que fuera un chiste, no lo es, es una historia muy cruel. de tal manera estaba golpeando un esposo a su esposa, violencia doméstica que siempre será reprobable, execrable. Hay que erradicar eso del planeta, en hombres y en mujeres, pero las estadísticas muestran que tristemente sucede más del hombre hacia la mujer. También lo otro se da, con el problema de que ellas suelen tener más puntería. El hecho es que este hombre estaba golpeando a la esposa y era tanto el escándalo que un vecino fue a intervenir porque dijo la va a matar y es la mujer la que dice esta frase déjelo, ¿no ve que es mi esposo? Mire, mire hasta donde llega la destrucción psicológica de un ser humano. Mire hasta donde llega. Entonces, es muy difícil salir de esos pecados, es muy difícil salir, es muy difícil salir porque cada uno es como un recordatorio del pecado en el otro y por eso se retroalimentan los pecados y por eso en estos retiros se insiste tanto en la necesidad de romper, 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 romper cadenas. ¿Por qué? Por eso hermanos, por eso, porque no es fácil romper cadenas de humillación, romper cadenas de impureza, romper cadenas de mentiras, romper cadenas de complejos y fíjate que uno puede tener intelectualmente en su mente uno puede tener claro, esto no es bueno, esto no es bueno, yo no debería hacerle esto a mi esposa, yo no debería hacer esto, no, no debería hacerlo, no debería hacerlo, no debería hacerlo, pero, pero lo voy a hacer. Entonces, uno empieza a descubrir que no debería, no debería, pero no tiene la fuerza, es ahí donde encontramos el otro brazo del abrazo de Dios Padre, el otro brazo del abrazo de Dios Padre, porque hemos dicho que el Hijo es como la sabiduría, el Hijo es como la luz y la presencia de Cristo y la presencia de la luz de Cristo en tu vida te despierta la conciencia, pero no basta con que se despierte en tu conciencia, óyeme bien, es necesario que sientas, que experimentes la fuerza, la fuerza de su amor transformante, la iglesia católica cuando suplica al Espíritu dice esta frase, envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra, porque en el libro del Génesis dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas como acariciando esa creación, el Espíritu de Dios, Espíritu de amor, es Espíritu que transforma y este es uno de los sentidos que tiene esa imagen preciosa del Espíritu Santo que es el fuego, el fuego no deja las cosas iguales, el fuego todo lo transforma y con mucha frecuencia lo purifica, con mucha frecuencia, por eso uno de los métodos preferidos de esterilización de instrumental quirúrgico hasta hace algún tiempo era simplemente altas temperaturas, altas temperaturas, el fuego, el fuego que purifica, entonces el fuego si puede llegar, óyeme bien, el fuego si puede llegar a tu corazón y el fuego puede darte un nuevo corazón, como lo suplicaba el Rey David en el Salmo 51 escriba señora usted, Salmo 51 dice el Rey David, dice el Rey David, crea en mí un corazón puro, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, entonces el Espíritu Santo es el que si te puede dar un nuevo corazón, a veces la gente dice mire padre muy bonita su predicación muy bonita, o sea la parte que estuve despierto bien, pero quiero decirle padre que yo eso no puedo, yo eso no puedo, bonito pero pero no, eso tal vez para otra gente, tal vez para otra gente, pero yo eso no puedo, yo realmente me he dado cuenta que yo necesito mi casino, así mis hijos se mueran de hambre, yo necesito mi casino, yo tengo eso claro, o sea esa persona está resignada entre los dientes bajo las garras del demonio, o sea está diciendo yo me resigno, yo me entrego, pero sabes con tu corazón y con tus fuerzas tú no puedes, estamos de acuerdo, con tus, tus fuerzas, las tuyas, tú no puedes, pero es que nosotros no estamos predicando aquí tus fuerzas, estamos predicando las fuerzas del Señor y las fuerzas del Señor, el poder del Señor obrando en ti, en la fuerza de Dios obrando en ti, eso es lo que hace el espíritu, hay tres preposiciones de la lengua castellana que sirven para entender esto y tienen que ver con las tres divinas personas, Dios Padre es Dios ante nosotros como en el Oreb, Dios Hijo Jesucristo es Dios con nosotros, eso es lo que significa Emanuel, Dios Espíritu Santo es Dios obrando en nosotros, ¿te das cuenta? Dios Padre podemos asociarlo con el Oreb, con el Monte Santo, con el Sinaí, ahí se manifestó, Él es poderoso, Dios con nosotros, Jesucristo, Dios obrando en nosotros, el Espíritu, necesitamos a Dios ante nosotros como el Padre para entrar en conciencia de nuestros pecados, necesitamos a Dios con nosotros que es el Hijo porque nos enseña, nos aclara y nos sana, pero necesitamos a Dios en nosotros, en nosotros, ¿por qué lo necesitamos? porque yo tengo que cambiar por dentro y esto anunció el Señor por boca del profeta Ezequiel les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo Ezequiel capítulo 36 gracias a Dios que hay gente a la que no se le acalambra la mano para apuntar estas citas bíblicas Ezequiel 36 y se lo vas a buscar les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu nuevo un espíritu nuevo arrancaré de vosotros ese corazón de piedra y os voy a dar un corazón de carne carne que pueda sentir que pueda palpitar que pueda recibir la piedra rechaza todo lo que tú le digas por eso donde todo es de piedra por eso hay eco tú le dices entonces a una piedra tú le dices conviértete la piedra repite conviértete tú la piedra no recibe en cambio el corazón nuevo que te da Dios ese si es corazón que recibe ahora entiendes porque necesitamos oíste el verbo necesitamos al espíritu santo porque no basta con saber que hay un dios poderoso la carta de santiago dice que los demonios también saben que hay un dios poderoso y eso es lo único que les produce es miedo pero no conversión hay que saber que hay un dios ante mi bueno y saber que hay un dios conmigo bueno y eso es mucho más pero cuantos tuvieron a jesús cerca y no se convirtieron ese es el problema no es solamente tener a dios con nosotros los fariseos los saduceos los escribas los celotas los herodianos poncio pilato el mismo rey herodes tuvieron a jesucristo así así cerquita lo tuvieron ahí ahí cerquita y no les sirvió hasta donde sabemos es posible que después se hayan convertido pero hasta donde sabemos no les sirvió para nada te imaginas eso tenían al dios con nosotros y el estaba ahí ahí estaba jesús pilato lo tuvo ahí ahí al hijo de dios al mesías no les sirvió de nada por eso no basta con tener a dios ante mi no basta con tener a dios conmigo es necesario tener a dios trabajando obrando viviendo reinando habitando en mi entonces aprendas de las tres preposiciones ante con y en ante con y en dios padre es como dios ante mi dios hijo es como dios conmigo dios espíritu es como dios obrando en mi pero hay una cosa muy linda que dios le enseñó a santa catalina de siena doctora de la iglesia mujer a la que le debo muchísimo dios le enseñó algo muy bello a santa catalina que me parece de una ternura de una dulzura le hace ver dios que cuando el espíritu santo llega a nosotros es decir cuando obra en nosotros el espíritu santo nunca llega solo de manera que toda la riqueza de la presencia de cristo llega con la acción del espíritu y luego otra cosa que nos enseña san pablo en la carta a los romanos y que es reafirmada por catalina de siena es que ese espíritu llegando a nosotros nos da la cercanía del padre de modo que empiezas a ser hijo empiezas a vivir como hijo eres hijo en el hijo eres hija en el hijo es decir que el espíritu santo no llega a nosotros solo sino que cuando llega a nosotros en su suave y bello diluvio de amor el espíritu santo nos da vida nueva y en esa vida nueva nos reconocemos coherederos de cristo y en esa vida nueva nos reconocemos como hijos del padre eterno ese es el poder del espíritu esa es la fuerza del espíritu y eso inmediatamente te hace recobrar tu dignidad te acuerdas esa mujercita asustada la señorita complejo acepta a mister agresivo como esposo tampoco merezco más pobrecito pero esa mujer recibe el poder del espíritu santo y esa mujer en ese momento dice yo si que merezco más padre está predicando usted el divorcio no es que oiga complejo es que ustedes oyen las cosas a pedazos mire oiga completo lo que sucede es que como el esposo también fue al retiro ve 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 entonces él dejó de ser mister agresivo y se convirtió en mister romántico entonces ya cuando a él le preguntaron señor ex mister agresivo acepta a la señorita ex complejo y ex mister agresivo dice es un regalo de dios para mí ve entonces ya cambiaron pero tienen que cambiar ambos ambos tienen que cambiar el agresivo tiene que dejar de ser agresivo y tiene que aprender a ser verdadero compañero de camino de esa mujer que es una bendición para él además recuerden ustedes que la mayor parte de las mujeres que son bendición son bendiciones que van creciendo y creciendo con los años bueno sigamos claro son bendiciones cada vez más fuertes más no más pero en todo caso en todo en todo caso mister hermano no me hagan hablar en todo caso mister agresivo ya no es mister agresivo mister tomen la otra es la señorita complejo ya no es la señorita complejo ella sabe que tiene dignidad de hija él sabe que tiene dignidad de hijo y cuando él sabe que tiene dignidad de hijo sabe que no tiene que gritar ni amenazar ni golpear para reafirmar su yo porque el que reafirma lo que yo soy no es mi grito es la voz de mi padre dios que a través de su espíritu me dice como en el día del bautismo de jesús este es mi hijo amado mire si uno logra sentir eso si cualquiera de estos señores que están aquí presentes varios de los cuales levantan pesas si cualquiera de estos señores aquí presentes llega a descubrir de verdad la dignidad de ser hijo tú en ese momento sientes que no necesitas no necesitas reafirmarte tú porque ya hay uno que te reafirma por eso si este retiro fuera un poquito más largo un tema que sería muy bonito tratar es un hombre maravilloso llamado san jose san jose el hombre que no tiene que levantar la voz san jose el hombre que no tiene que demostrarse si soy hombre si soy hombre si soy o no soy no si soy si soy o no 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 espere que si que si quien sabe ese es el drama de muchos hombres entonces todos esos desórdenes sexuales toda esa cantidad de pornografía toda esa agresividad muchas veces pasa por eso por esa inseguridad si soy o no soy san jose san jose bendito es la imagen la imagen pero no solo imagen es la realidad la realidad de un hombre que no necesita estarse reafirmando como hombre por eso es discreto por eso es humilde por eso es obediente y al mismo tiempo es el que dirige la casa desde la humildad desde la discreción desde la obediencia a Dios hermanos por eso necesitamos el don del Espíritu Santo por eso necesitamos el poder de Dios que venga a nosotros poder de Dios que venga con toda su fuerza con todo su amor acuérdate para ti puede parecer imposible para ti para ti puede parecer imposible para Dios no y si tú recibes a ese Dios y tú clamas ese don del Espíritu el Señor hace su obra maravillosa en ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén